Entre flores, pandanguillos y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudo hacer tanta belleza, y es imposible que fueran haber dos, y todo el mundo sabe que es verdad. Y ahora cuando tienen que marchar, por eso siempre escucharán, y viva España, y siempre la recordarán. Y viva España, la gente canta con ardor, y viva España, la vida tiene otro sabor, España es la mejor. ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y la costa del sol! La sardana y el pandanguillo me emocionan, porque en sus plazas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y lo será, eterno paraíso sin igual, por eso siempre escucharán. Y viva España, la gente canta con ardor. Y viva España, la vida tiene otro sabor, España es la mejor. La 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 la, y viva España, la gente canta con ardor. Y viva España, la vida tiene otro sabor, España es la mejor. España es la mejor.